La tiza aguanta y tocada, la toca cuando el Pueblo va a favor para la crema de todo el sexo, el cambio de frente, cuando se le tocaba al Cogodá Montenegro a Bordillo, cuando quedaba el carucho, el favor, te impugnamente cuando la organiza. La presión de él fue a para la sexo. Un reloj 9, patente, y entra R que corta, número 663. Una rectilla que es donde está estacionado. Y una también, Renault Pacu, patente, E-O-U, 590. Por favor que sea sentidario, que los propietarios de la casa tienen que estar. ¡Hemos que dejar de ver el carácter! ¡Gol! 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 que se hace el transporte, va a ir a la esquina, pega la pelota, el marido López, alcor en el campo. Recordamos a todos los invitados esta noche de los Reyes y el deporte que están chillando los choris pan, Pancho Gaseosa y muy fresca, en una noche del deporte nada de alcohol, el actor y que vos tenés otra vuelta en el campo. ¡Han chillando los choris! ¡Ah, muchachos! La gente va por la derecha a buscarla, en la dos sala pendiente, fuerte. Mira cuántos caballos estuvieron para buscarla. Habla de una visita en Matemarín que está jugando el atero. ¡Oh, qué mal es el deporte! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, bueno! ¡Hombre que recordarán a Iván Núñez! ¿Por qué se va a hacer Iván a votar conmigo alguien? Iván nos regaló la camiseta de árbitro de Iván Núñez. ¡Gracias Iván! ¡Vamos a escuchar un ratito cómo se fríen los jugadores en la pelota! ¡Vamos a escucharles un ratito! Esto es de más, pero... ¿Qué es el papá sucio que no está en el campo?